Bienvenidos muchachos Por favor vayan diciendo Si escuchan bien Si pueden ver la diapositiva Me escuchan bien Vamos a dar unos minutitos más Para que se conecten Los que hacen falta Bienvenido Jason Excelente Bienvenido A un vivo Yoshu Bienvenido Yoshu Excelente Bueno muchachos Hoy nos toca cambiar Completamente Cassette Verdad Como dice la canción Ya que muchachos Vamos a iniciar A Lo que va a ser Las generalidades De virología Abril Bienvenida Si Abril Que raro que Saliste un poco baja Stephanie Bienvenida también Y Matilde Porque te pones Wendy Si el nombre ahí Que conozco yo Matilde Matilde Bienvenida Matilde también Excelente muchachos Noelia Muy buen examen Bien hecho Muy buena nota Muy bien pues muchachos Ya vieron sus notas En class Y María Acevedo Bienvenida Excelente Chicos Y sería muy bueno Que Bueno verificaran Sus notas en class Y también muchachos Que se metan Para revisar La nueva interfaz Del aula virtual Está muy bonita Eduardo Bienvenido También Excelente Bueno muchachos Nos toca cambiar Cassette Completamente Vamos a hablar De lo que va a ser Ahora Virología Entonces muchachos Vamos a definir Realmente Que es la virología Vamos a ver Cuáles son algunas De las características Generales De los virus Vamos a mencionar Algunos virus Que son importantes Para su estudio Conocer algunos Aspectos históricos Y obviamente Muchachos Hablar de algunos De los componentes De los virus Más importantes Y características Más significativas Que tenemos De los virus Entonces muchachos Virología Pues todo el mundo Entiende esto ¿Verdad chicos? Obviamente Es la rama De la microbiología Que estudia los virus Y las enfermedades Que pueden Causar Definitivamente Muchachos Los virus En si a veces Se les conoce Como parásitos Intracelulares Obligatorios ¿Por qué? Porque ellos realmente No pueden Ni sintetizar Proteínas No pueden Generar O producir ATP Ellos necesitan De todo el aparato Que tiene la célula Para poder realmente Hacer estas funciones Ustedes ya saben Perfectamente Que los virus Son seres Acelulares O sea No son seres Celulares Entonces Muy importante Eso El jeroma viral Pues puede ser ARN O ADN Pero no ambos O es ARN O es ADN Y los virus Chicos Van a presentar Una Cápside Proteica Y algunos No todos Van a presentar Envolturas Estas envolturas Generalmente O son proteicas Pero la gran mayoría Son de fosfolípidos Muy parecidas A las A las Membranas celulares Que tenemos Pues nuestras células Del ser humano ¿Verdad? Entonces Por eso es que se dice Tanto O se repite tanto Que fácilmente El jabón La espuma El jabón Como la membrana Son muy pequeñas De los virus Fácilmente puede Destruir Lo que va a ser La membrana O la envoltura Sería el nombre Correcto La envoltura Del virus Los componentes Virales Se ensamblan Y no se replican Por división O sea Recuerden Los virus No van a tener Mitosis No tienen Fisión binaria No tienen Meiosis Todo esto Muchachos Tienen que utilizar Toda la Estructura De los ribosomas De nuestras células Crear proteínas Ensamblar Estos elementos Y finalmente Poderse Expulsar ¿Verdad? Entonces Pueden ver ustedes Muchachos Algunas de las Importancias De los virus Los virus Obviamente Son muy Pequeños Comparados Con lo que Son las Bacterias Y son Altamente Infecciosos Como parásitos Intracelulares Como decíamos Se aprovechan Y ocupan Todo lo que Va a ser La Maquinaria Celular De la De la Célula Huesped Y utilizan Chicos Estos Para poder Sembrar A ensamblar A los virus Y poderse Replicar Esto ya lo habíamos Dicho Hace unos segundos ¿Verdad? Entonces Muchachos Algunas cosas Importantes ¿Verdad? Este Dimitri Ivanovski El científico Ruso Fue el primero En descubrir O poder realmente Pensar En lo que son Los virus Y él lo hizo A través de lo que Es el virus Del tabaco Había una gran Pérdida De lo que eran Los cultivos De tabaco Y no podían Aislar Una bacteria Causante Tenía un hongo Y entonces Se comenzó A dar La idea De que Definitivamente Tenían que haber Elementos Más pequeños Los cuales Podrían causar Esta Terrible Pérdida En los cultivos En este Caso El tabaco Que realmente Pues El tabaco No es que sea Algo tan bueno Que digamos ¿Verdad? Pero realmente Eso fue Lo que dio El preámbulo O el inicio A lo que ahora Conocemos Como los virus ¿Si? Luego muchachos Ya en 1898 Este científico Holandés Martín Begerin Ya obtuvo Resultados similares A Ivanovski Y ya muchachos Se empezaron A dar cuenta De que Tenían que haber Agentes causantes Más pequeños O un agente Etiológico Más pequeño Que una bacteria Y ya acuñó El término De virus Entonces Ivanovski Fue el primero En realmente Decirlo Aunque realmente No le había puesto El nombre Y pueden ver Ustedes chicos Que ya Begerin Fue el que acuñó El término De virus En sí Luego muchachos En ese mismo año También están Lo que va a ser Paul Frosch Y Frederich Lofler Ellos eran estudiantes De Robert Koch Que ya hemos venido Hablando mucho De Robert Koch Y los postulados De Koch ¿Se recuerdan? Y entonces Dijeron Que los agentes causantes No podían ser Retinidos Por los filtros Que normalmente Eran utilizados Para las bacterias Porque obviamente Eran mucho más pequeños Que las bacterias En sí Sí Y bueno pues muchachos Ya ahí empezaron A empezar A encontrar Nuevos virus E inclusive Chicos Una Importante Correlación Entre algunos Cánceres Y virus Lo que le conocemos Como los Oncovirus En los cuales Algunos virus Pueden estar relacionados Con leucemia O con lo que es El famoso Sarcoma De Kaposi Que ya fue En los años De 1911 Que realmente Tal vez ustedes dirán Bueno pero ya la peste rosa Fue hasta 1980 Y algo ¿Verdad? Pero realmente El VIH Pudo haber estado Muchísimo tiempo antes Y simple y sencillamente No se había Llamado De esa manera O se había Logrado Aislar Para decir Ve este es el virus Del SIDA O el virus del VIH Y realmente Poder Estudiarlo ¿Verdad? Pero entonces Ya se había descubierto Que habían algunos Oncovirus ¿Qué es un oncovirus? Son algunos virus Que pueden causar Daño En lo que va a ser La maquinaria Del ADN O el ARN Celular Hacer que la célula mute Y cause un Un cáncer ¿Verdad? Un tumor O O algún problema De este tipo ¿Está bien? A estos los conocemos Como los Oncovirus Importantes ¿Verdad? Luego chicos Ya Frederick Howard Fue el que descubrió Lo que es el virus De la viruela Recuerden que la viruela Era una enfermedad Devastadora ¿Verdad? Cuando no existía La vacuna De la viruela Atacó Y mató A una gran cantidad De personas Ahora realmente Es una de esas Enfermedades Que ya están Prácticamente Erradicadas ¿Verdad? Eran muy importantes En ese tiempo ¿Verdad? Entonces fue el primero En aislar Y descubrir Descubrir Lo que realmente Era el virus De la viruela Ya un poco Más adelante En 1917 Se comenzaron A acuñar El término De bacteriófago Fago Recuerden Que es Comer O tragar El término Fago Por eso Incluso Cuando decimos Sarcófago Sarco Es carne Y fago Comer carne Imagínense ustedes Es el término De sarcófago O cuando hablábamos De los macrófagos ¿Verdad? Macro Lo grande Que son estas células Y fagocitosis La capacidad Que tiene De poder Delutir O comer Realmente O ingerir No sé cuál sería El término Similar a lo que Es la fagocitosis Pero en sí Muchachos Entonces Se dio cuenta De que habían virus Que podían realmente Destruir bacterias Y les llamaron Los bacteriófagos ¿Verdad? Interesante Eso también Estos bacteriófagos Muchachos Son bien interesantes En su forma También Y como son capaces De inyectar Su material genético Dentro de lo que son Las bacterias Y poder destruir Las bacterias También Pero también Obviamente Hay virus Que dañan Nuestras células ¿Verdad? Luego muchachos Ya para más adelante 1911 En ese tiempo Muchachos También Estaba Lo que era La construcción Del canal de Panamá ¿Se recuerdan? ¿Verdad? 1800 A finales de 1800 Inicios de 1900 Y entonces Muchachos Habían muchas personas Que estaban Falleciendo Debido Debido A fiebre Y eran Enfermedades Relacionadas Con los ambientes Tropicales De la gente Que estaba Construyendo Este canal Y entonces Se dieron cuenta De que había Una nueva enfermedad La fiebre amarilla Atacó Muchísimo Como personas Principalmente A muchos Estadounidenses Que estaban Viviendo Trabajando En la construcción De este gran canal Entonces Ahí vinieron Algunas enfermedades Importantes Ya se conocía Mucho cerca De la malaria Pero no se sabía Del dengue Y la fiebre amarilla Que fueron enfermedades Que Que atacaron Mucho A la gente Que estuvo Construyendo Esa Esa obra Es cierto Inclusive Hubo Hubieron momentos En los cuales Pensaron Detener Lo que era La construcción Del canal Porque Muchos de los Obreros Se enfermaron Debido A la fiebre amarilla No se habían leído Un poquito De ese canal De Panamá Muy interesante Verá chicos Súper Súper Es un lugar Que es bueno Conocer El canal De Panamá Muchachos Muy bonito El país Panamá Entonces Muchachos Ya un poquito Más adelante Pues nuestro Eterno compañero El virus De la influenza Y Ya saben Ustedes Que se les Se le ha Se le ha Adjudicado Algunas de las Pandemias Más grandes Que hemos tenido En la historia De la humanidad Lo que es El virus De la influenza Aparte Muchachos Que tiene ciertas Características Que vamos a ir viendo Más adelante Que los hace Especialmente Difícil De tratar ¿Por qué? Porque el virus De la influenza Es un virus Que tiene una Alta capacidad De mutar Y por eso Muchachos Ustedes se dan cuenta De que Inclusive Nosotros Muchachos Inclusive En la parte Del Bueno Nosotros También Porque ustedes También van a estar Yendo a los hospitales Y todo Es muy recomendable Que año Que año con año Se vacune Contra Lo que es La influenza Es importante Muy muy importante Muchachos Y por qué Cada año Porque el virus Muta No sé Escuché No sé Si fue completamente Estoy seguro Estoy seguro Que estuvieron Poniendo La vacuna Del neumococo Pero también La de la influenza Al minsa Y si tienen La oportunidad De ponérsela Y gratis Pues aprovechen Porque de por sí La vacuna No es tan barata Oyeron Es importante Pues Darse cuenta Desde 1933 Pues estamos Luchando Contra la influenza Y todavía Hoy es el día Y seguimos Teniendo este problema Con la influenza ¿Verdad? Entonces muchachos Como les decía Los virus Son Parásitos Intracelulares Obligados Casi No me gusta Tanto Utilizar El término Parásitos Porque Nos confundimos ¿Verdad? Porque sabemos Que hay hongos Hay parásitos Hay bacterias Y hay virus Inclusive Lo que son Los priones Se recuerdan Que se los mencioné En la primera clase De micro Pero muchachos Es una manera De decir Por su relación Que tiene Con las células No es que en sí Sea un parásito El virus Es un virus Pero es un parásito Intracelular Por la relación Que tiene Se recuerdan Cuando habíamos Hablado de la relación Que había Como una Que teníamos Lo que era La simbiosis Teníamos La parasitosis Teníamos El inquilinismo Recuerdan Cuando hablamos De esa clase Se escucha algo Entre cortados En momentos Pues no sé El internet Quiere que mejor Me pongo audífonos Y el micrófono O solo fue por ratitos Tal vez se bajó Un poquito El internet Pero bueno Pues muchachos Entonces la palabra Parásito A veces no me gusta Tanto utilizarla En sí Porque podría Confundirnos Pero no es Que sea un parásito En sí Sino que es Por su relación Con la célula La verdad Ya que destruye Lo que va a ser La célula Huésped Como les contaba Muchachos Tiene Incapacidad De reproducirse Ella misma Entonces el virus Lo que hace Es utilizar Toda la maquinaria De la célula Huésped Para poder Ensamblar Nuevos Virus Entonces Ahí pueden ver Algunos ejemplos Muchachos Pueden ver Ustedes Lo que es El tamaño De una bacteria Que en este caso La Echerichia coli A 100,000X Y pueden ver Ustedes Muchachos El tamaño De algunos De los virus El bacteriófago Que estábamos hablando El VIH Aquí miren El tamaño Comparado con Una E. coli Mucho más pequeña Y aquí Muchachos Pueden ver Ustedes Algunos virus Todavía más Pequeños Imagínense Ustedes Ahí tuvieron Que aumentarlo Un millón De X Para poder ver Lo que va a ser El virus Del polio Que es casi El tamaño De un ribosoma Imagínense Ustedes Aquí pueden ver Átomos de carbono El tamaño Que tienen Y podemos ver Comparativamente Que los virus Obviamente son Extremadamente Pequeños ¿Verdad? Comparado con Todo lo demás Y dentro De los mismos Virus Muchachos Hay algunos virus Que les llamamos Si ustedes Comparan El virus Del VIH Con el virus Del polio Se dan cuenta Que el de VIH Es mucho Más grande Tengan cuidado Porque tal vez Aquí se pueden Equivocar Pero recuerden Que aquí Están viendo El virus Del VIH Con un aumento De 100.000X Pero imagínense Ustedes Muchachos Para poder ver El virus Del polio Necesitaríamos Un aumento De un millón De X Imagínense Ustedes Y bueno Me van a preguntar ¿Cuánto es el aumento De los microscopios Que tenemos En la universidad? Pues los microscopios Ópticos Lo más fuerte Que tenemos Son 100X Entonces Imaginan Ustedes Estamos hablando De De Aumentar El aumento O sea Tener un mayor Aumento Extremadamente Abismal Para poder ver Los virus Entonces Es mucho Más difícil Aquí podemos Ver algunos Otros ejemplos Lo que les estaba Diciendo Miren ustedes Lo que es el poliovirus Es uno de los virus Más pequeños Que hay Si ustedes Lo comparan Con algunos otros El bacteriófagos Lo miran Lo pueden ver Mucho más grande La Echerichia coli Parece un gigante Al lado de estos virus Tan Pero tan Pequeños Verdad Y bueno pues chicos La progenia viral Como decíamos No se Reproduce Por mitosis Ni meiosis Ni Fisión binaria Sino que muchachos Se tienen que ensamblar Sus componentes Y sintetizarse A través de la maquinaria De las células Me van a decir Doctor ¿Y por qué repite Tanto lo mismo? Pues si es para Poder entenderlo Y además recuerden Muchachos Que ahí vienen Las preguntas Del quiz La gran comisión ¿Cómo así la gran comisión? ¿Quién es este De la gran comisión? Dicen que los virus De origen ADN Se quedan en nuestro cuerpo ¿Es cierto? Ah es Dani Dani Pues vamos a empezar A hablar un poquito Más adelante Las infecciones virales Hay de muchos tipos Y si Hay algunas infecciones virales Que pueden Permanecer En estado latente Por muchísimo tiempo Inclusive Por toda la vida Entonces Depende del tipo De virus ¿Verdad? Ya me había asustado Dani Abril Doc Escuche El COVID Es una bacteria Y no necesariamente Un virus ¿Es cierto? No El problema Este muchachos Es que se ha dado Estas grandes Entre la población ¿Verdad? De que si es una bacteria O es un virus Muchachos Por cómo se está tratando ¿Verdad? Por ejemplo Han escuchado Que han intentado Tratarlo con Acitromicina Y van a decir Doctor Pero si la Acitromicina Es un macrólido Y usted nos dijo Que era Que era un bactericida Entonces ¿Por qué tratamos El coronavirus Con Acitromicina? Muchachos Se usa la Acitromicina Porque es un Tiene un efecto Inmunomodulador Es realmente Ahí que viene Lo interesante Imagínense ustedes Entonces Realmente El coronavirus No es en sí Una bacteria A veces A veces Hay personas Que lo dicen De esa manera Pero no Eso no es cierto Y sí Inclusive Han escuchado Que lo hemos tratado Ahora con Invermectina Que también es Un antiparasitario Con Nitaxoxamida Lo que es El Nodic Y van a decir Entonces ¿Por qué se dan Esos medicamentos? Y Ahorita todavía Muchachos Es el día de hoy Y la OMS No ha aprobado Un Un Tratamiento Específico Entonces Obviamente Deberíamos de tratarlo Con algunos Antivirales Pero todavía No hemos encontrado Un antiviral Que realmente Pues Cumpla su función La cloroquina Las aspirinitas Sí chicos Todo esto La cloroquina Todavía La hidroxicloroquina Muchachos Hay muchos estudios Y el problema Es que los resultados Han sido Muy divergentes O sea Muy diferentes Y entonces Es difícil Pero no se preocupen Muchachos Tengo una clase Muy bonita De coronavirus Yo sé Que es el que Todo el mundo Quiere hablar ahorita Pero sí muchachos Vamos a estar Hablando de eso Y también A veces Damos antibióticos Con pacientes Con coronavirus Cuando hay infecciones Sobreagregadas Pero infecciones Bacterianas Sobreagregadas Por eso Ustedes pueden ver Que a veces Mandan levofloxacin Y van a decir Pero por qué Mandan levox Si es un Es un antibacteriano Un antibiótico Por qué Lo damos con coronavirus Para evitar Infecciones Sobreagregadas ¿Verdad? Pero no se adelanten Ya vamos a hablar De eso Está bien Vamos a hablar Mucho del coronavirus Bueno muchachos Entonces el virus Va a presentar Diferentes elementos Como ustedes pueden ver Tienen ácido nucleico Ya decíamos ADN O ARN Y están dentro De lo que es Una cápside Esta cápside Chicos Generalmente Es de origen proteico Y dentro Envolviendo directamente El ADN Tenemos lo que es La núcleo cápside Por decirlo ahí Si chicos La cápside O la cabeza A veces también Le dicen de esta manera Es lo que está En el exterior Y la núcleo cápside Sería lo que está Adentro Y está conteniendo El material Nucleico Tenemos La matriz Muchachos Que es el espacio Van a ver Entre el material Genético Del ADN O el ARN Y la núcleo cápside Y lo que decíamos Muchachos Que algunos Tienen envolturas No todos Pero algunos Tienen envolturas Y generalmente Son fosfolípidos O son Glicoproteínas Hay de varios tipos De envolturas Diferentes Hay algunas Que son más parecidas A nuestra membrana Celular Por ejemplo El VIH Y el coronavirus Tienen envolturas Muy similares A nuestra membrana Celular De origen Lipídica De grasa De lípido Y hay otros Que tienen Una envoltura Más de tipo Proteico O de Glicoproteínas En las cuales También encontramos Azúcares ¿Está bien? Entonces muchachos Los componentes De manera general Como ustedes Pueden ver ADN O ARN Se unen Con las estructuras Proteicas Estos Crean Enlaces Especiales Y son los que forman La nucleocapside Y esto sería Chicos En lo que conocemos Como virus Desnudos Naked Ya saben ustedes Que es Desnudo Ya si tenemos Una nucleocapside Y aparte de eso Tenemos Glicoproteínas O tenemos Una membrana Por ejemplo Lipídica Ya hablamos Que hay virus Envueltos O con envoltura ¿Me explico? Entonces tenemos Virus desnudos Y virus Con envoltura O Se me fue la palabra Ahorita Si Podríamos decirlo Con envoltura Pero no quería decir Esa palabra ¿Qué les había dicho antes? Virus desnudos Y virus Se me fue en si La palabra Que andaba buscando Pero bueno chicos Los que tienen Una envoltura Y los que no tienen Esta envoltura O esta membrana ¿Está bien? Muy bien chicos Vamos a comenzar Entonces hablando De cada uno De los diferentes Elementos Del genoma Viral El genoma viral Como ya habíamos Hablado chicos Está constituido Por ADN O ARN Y es donde Está la información Necesaria Para la replicación Del virus El tamaño De los genomas Son muy variables Muchachos Y generalmente Muchachos Todos los virus Son haploides Tienen un número Haploide Obviamente No tienen cromosomas En sí Directamente Como los que tenemos En la En la cena Envuelto Sí Correcto Esa era la palabra Que andaba buscando Envuelto Envueltos Esa es la que andaba buscando Virus desnudos Y virus envuelto No sé por qué No se me venía La palabra Envuelto Exacto Envuelto Envuelto Entonces muchachos Estas Este material genético Puede ser De una cadena simple O sea Monocatenario O una cadena doble Bicatenario ¿Verdad? Generalmente Chicos Esta molécula De ARN Puede estar En manera Lineal O circular O inclusive Muchachos Puede estar En segmentado Lo que va a ser Este material Del genoma Viral Sí Obviamente Ya todos ustedes Saben El ADN Es una doble Cadena lineal Hay algunos virus Que tienen esta Constitución De ADN Por ejemplo El virus del herpes Famoso El virus del papiloma Humano Vamos a hablar mucho De esos dos también Y el virus del Epstein-Barr Que realmente Se considera Parte de la misma Familia De los herpes Virus ¿Verdad? Esa familia De los herpes Virus Es bastante grande ¿Verdad? Pero está El citomegalovirus El virus del Epstein-Barr Generalmente Ahí su constitución Puede ser circular O de una simple Cadena Lineal La gran mayoría De virus Son de tipo ARN O RNA Si lo quieren poner En inglés Entre ellos Chicos Tenemos el Famosísimo VIH El rotavirus El dengue Y algunos pueden tener Un genoma fragmentado O segmentado Por ejemplo El de la influenza Jason ¿Sabe por qué? Porque usted se fue Nos dejó Y todo el corazón Por eso es que no le vino La palabra envuelta Este Ok Gracias por el comentario Pensé que era una buena Pregunta Pero bueno Pues muchachos Entonces Podemos ver Lo que van a ser Los diferentes tipos De Genoma Viral Luego muchachos Tenemos la capsid La capsid Chicos Es la estructura Que rodea Y protege El genoma Viral Estas proteínas Tienen caras O formas Conocidas como Protómeros Si ustedes pueden ver Otra vez la imagen Que habíamos Puesto al inicio Imagínense ustedes Pareciera algo Bastante geométrico Pero estas son La constitución De las proteínas Cada una de estas caras Que ustedes pueden ver Acá De este virus Es lo que conocemos Como Protómeros Deirin Bienvenida Entonces muchachos Ahí lo pueden ver Muy bien muchachos Entonces Como estábamos hablando Dentro de lo que es La capsid En lugar de interacción Entre lo que es El genoma viral Y la capsida Le conocemos Como La nucleocapsida Dependiendo De la forma Que esta tenga Chicos La forma que Adopta el virus En el espacio Le conocemos Como las diferentes Simetrías Que va a tener El virus Entonces decir Una simetría Es la forma Que tiene La nucleocapsida Me explico La forma Que tiene El virus Nucleocapsida Entonces de manera General Chicos Tenemos diferentes Tipos de simetrías Cuando les pregunten Estar extendida Estar extendida O enrollada Sobre sí mismo Aquí pueden ver Chicos El primer virus Que se descubrió El virus Del mosaico Del tabaco Pueden ver Ustedes Tenía una forma O una simetría Helicoidal Este es un virus Desnudo Y el virus envuelto Chicos El orto Mixovirus Pueden ver Ustedes Muchachos Con lo que van a hacer Por ejemplo El virus De la influenza Que es un virus Envuelto Y su nucleocapsida Chicos Tiene una forma Helicoidal Está bien Entonces nuestra Primer simetría De la forma O la simetría Realmente para hablar En virus La simetría Helicoidal Número dos Tenemos lo que va a ser La simetría Icosaédrica La simetría Icosaédrica Chicos Tiene lo que van a ser Caras triangulares O aristas Pueden ser 12 20 O inclusive Más Y aquí podemos ver Dos ejemplos Aquí un virus Desnudo El adenovirus Pueden ver Ustedes Esta característica De lo que va a ser Su simetría Icosaédrica Y el herpes Virus Que ya habíamos dicho Que es un virus Envuelto Que tiene una forma O una simetría Icosaédrica Está bien Entonces Primera simetría Simetría Helicoidal Número dos Simetría Icosaédrica Y número tres Chicos La simetría Binaria O Y también Conoce O Número cuatro La simetría Compleja La simetría Binaria Que es Bueno muchachos La cabeza La cabeza Icosaédrica Y la cola Es helicoidal Entonces Le conocemos Como Una Simetría Binaria Es una combinación Entre lo que es La simetría Icosaédrica Y la Simetría Helicoidal Si claro Vamos a hablar Antivirus Ortomexovirus El dengue virus VIH Muchos virus Herpes virus Muy importantes Entonces muchachos Ahí pueden ver Perfecto Y por último La cuarta simetría Es la simetría Compleja Ya pueden ver Ustedes Muchachos Que tiene forma Ovoides Esféricas O inclusivo Pleomorfos Que quiere decir Pleomórficos De muchas Diferentes Formas Entonces muchachos Si en el quiz Preguntamos ¿Cuáles son los Cuatro tipos De simetrías Virales? ¿Cuáles son los Cuatro tipos Chicos? Número uno Helicoidal Número dos Icosaédrica Número tres Simetría Binaria Y número cuatro La simetría Compleja ¿Está bien? Esos son los Cuatro Simetrías Virales ¿Vamos bien Hasta el momento Muchachos? Cualquier pregunta Pueden ir haciéndola ¿Está bien? Muy bien Muchachos Luego El siguiente Elemento La matriz La matriz Chicos Es el espacio Que existe Entre lo que va a ser La cápside O la nucleocápside Y lo que es La envoltura Este espacio Que hay Entre lo que va a ser La cápside Y lo que es La envoltura Es lo que conocemos Como matriz ¿Está bien? O la vamos a poner Matrix ¿Verdad? La matrix Es la matriz La matriz Entonces es el lugar Donde interacciona Lo que va a ser La cápside Con la envoltura Y por último Chicos La envoltura Que habíamos hablado Muchachos Hay dos tipos De envolturas La bicapa La bicapa lipídica Que es muy similar A nuestra A nuestra Membrana celular Muchachos Con ciertas proteínas Que le llaman Espéculas O espículas Y estas muchachos Pues vamos a ir Viéndolas más adelante Y la otra Envoltura Que es D-glicoproteínas Glico Tiene que ver Con glucosa O sea Contiene azúcares Y tiene también Proteínas ¿Está bien? Sus funciones De manera general ¿Cuáles son? Pues Permitir la unión Con lo que van a ser La célula hospedadora Y muchas de ellas Tienen funciones O actividades Enzimáticas Muy importante Y van a ver El VIH El VIH Tiene En su membrana En su membrana No perdón En su envoltura Viral Unas proteínas Que son enzimas Que son muy importantes Para el VIH Por poner un ejemplo ¿Verdad? Entonces muchachos Los virus Que tienen envueltos Pueden tener Dos tipos de envolturas ¿Cuáles son? Llicoproteínas Cuando son proteínas Con azúcares O Lipídicas Que tienen proteínas Y lípidos ¿Está bien? El coronavirus Como les contaba Chicos Tiene una envoltura Lipídica Por eso Es que el jabón La puede matar Y por eso En sí La manera más importante De evitar el contagio ¿Cuál es? Lavarnos las manos Y evitarnos Tocar la cara Porque si las tenemos Contaminadas Podemos llevar el virus Hacia nuestras vías Respiratorias ¿Está bien? Muchachos Los virus El 50 al 90% De una partícula Del virus Está constituido Por proteínas Y tenemos Dos tipos de proteínas Estructurales Y no estructurales Las estructurales Son las más importantes Obviamente Y en ellas Podemos tener Dos tipos de proteínas Estructurales Las que se van a encontrar En la superficie Que era la que yo les contaba Hace un momentito Muchachos Que les llaman Espículas Están espículas Estas pequeñas Protuberancias Proteicas Que están en su Envoltura O internas Muchachos Cuando se encuentran En la matriz Cuando las proteínas Se van a encontrar Muchachos En el espacio Entre lo que va a ser La cápside Y la envoltura Y por último Las proteínas No estructurales Que generalmente Chicos Son enzimas Que requieren La bacteria Dije Perdón El virus Para poderse Replicar Voy muy rápido Muchachos Subamos bien Todo bien Todo correcto A veces cuando estoy Hablando solo En estas clases Virtuales Como que tiendo A hablar muy rápido Pero no sé Vamos bien Muchachos Les ha surgido Alguna pregunta Yo sé que hay muchas Dudas de coronavirus Pero eso Vamos a ir Hablándolo No se preocupen Vamos bien Todo bien Todo correcto A ver Pulgarcitos arriba Seguimos adelante Muy bien Muchachos Aquí pueden ver Algunos ejemplos Verá De algunos virus Aquí pueden ver La simetría Helicoidal En dos virus Envueltos Estos dos virus Son virus envueltos Pueden ver La simetría Helicoidal Con lo que va a ser Su envoltura Y pueden ver Aquí chicos La simetría Icosahedrica Con su envoltura Pueden ver La diferencia ¿Verdad? Vivian Bienvenida No te había visto Excelente Perfecto Perfecto Aquí muchachos Pueden ver Pueden ver Algunas imágenes De microscopía Electrónica De algunos virus Bien interesantes Ver la forma Que tienen Aquí le llaman Criomicroscopía Porque congelan El elemento Y hacen un Le llaman Microscopio De barrido Este microscopio Tira electrones Y cuando los electrones Rebotan Pueden tener imágenes Para poder ver Algunos virus Aún más pequeños Pueden ver Ustedes El parvovirus Uno de los virus Más pequeños Que hay El virus Del papiloma humano Ahí podían ver Y algunos más grandes Como el herpes virus Que Que también Se pueden observar ¿Si? Excelente Deirín Muy bien Ahí otra vez Algunas imágenes De la simetría ¿Verdad? Importante Ahí pueden ver Otra vez Lo que es La El virus Del mosaico Del tabaco Tobaco En inglés Aquí pueden ver Chicos Su simetría Helicoidales ¿Está bien? Ahí pueden ver Chicos Otros virus Interesantes ¿Verdad? Otras imágenes De lo que van a ser Los virus Con simetrías Y cosaédricas Como tienen Formas Como Geométricas ¿Verdad? Muchachos Estas son Las diferentes Aristas Son los que Le llamamos Protómeros Los protómeros Son esas caras Que ustedes pueden ver Como los triangulitos O las formas Que van a ir teniendo Estas simetrías Icosaédricas ¿Verdad? Y la simetría Compleja Chicos Que es la La que les decía Que son pleomorfos Que quiere decir Muchas formas Diferentes ¿Verdad? Generalmente Esféricas O pueden ser De De forma Oboideas O En una forma Completamente Abstracta Y por último La simetría Binaria Que su cabeza Es icosaédrica Y su cola Chicos Es helicoidal ¿Está bien? Lo que son Los bacteriófagos Muy interesante ¿Verdad? Muchachos Parecieron Pequeños robots Estos virus ¿Verdad? Excelente Importancia De la De la Virología Bueno Muchachos Ustedes Ya lo saben Lo estamos viviendo Hoy en día Los virus Son tan importantes Ahora el coronavirus Es el virus Más famoso Del mundo Antes Hace un momento Era el ébola ¿Verdad? Lo recuerdan Hace unos años En la industria Chicos También son muy Importantes En la parte Lo que es La biotecnología Y también militar Ustedes han oído Ahora Inclusive No quiero que después Me bane Youtube Por decirlo ¿Verdad? Pero hay muchas Teorías conspirativas Inclusive Con el coronavirus O cosas así ¿Verdad? Y económica También Muchachos Miren ustedes Como el virus Ha influido Tanto En la parte Económica Obviamente Muchos de nosotros Pues estamos O trabajando Desde casa O inclusive Muchas empresas Cerradas Tal vez en Nicaragua No lo han vivido Tanto Yo ahorita Estoy acá En Honduras Y muchas empresas Hasta esta semana Están comenzando A funcionar Después de que Han pasado cerradas Tres, cuatro meses Entonces Entonces Obviamente Pues Hay una repercusión Económica Importante ¿Verdad? Definitivamente Muy bien Chicos La replicación Viral Los virus Como lo hemos dicho Ya cincuenta mil veces Se replican A través de lo que es La maquinaria Celular De la célula Huesped ¿Verdad? Definitivamente El virus No tiene la capacidad De producir Sus propias Proteínas Sino que Ocupa Los ribosomas De la célula Huesped Para que Ella lo sintetice Y generalmente Después puedan ser Ensambladas Vamos a decir Chicos Que La replicación Viral Va a presentar Cinco Grandes Etapas Figación Cuando el virus Se une Con la membrana De la célula Huesped Penetración Cuando inyecta Lo que va a ser Su material genético O inclusive Algunos virus Que entran Completos Desnudamiento Cuando se quitan Las proteínas Que estaban cubriendo Ese material genético Expresión genética Ya cuando El ARN Se une Con el Bueno Ya sea el ARN O el ADN Se une Con el material genético De la célula Huesped Y comienzan A utilizar Lo que va a ser ARN mensajero Para sintetizar Las proteínas Y finalmente Chicos El virus Se va a ensamblar Y finalmente Liberar Aquí está explicado Pero Si ustedes lo explican De manera Con sus propias palabras Muy fácil De entender Está bien Cuando dice Coronavirus Le desmontizan El 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 video No No Para nada Es por decir Que Teorías conspirativas Igual No cobro Si Si no cobro Nada De todos modos Estoy fregando Pero bueno Chicos Ahí pueden ver Ustedes Más o menos El proceso Como viene El virus Entra dentro De la célula Obviamente Luego Chicos Comienza A liberarse Se ensambla Primeramente Dentro de la célula Y finalmente Estos virus Se liberan A esto Le conocemos Como el ciclo Lítico Porque finalmente Después de que Se ensamblan Todos estos virus La bacteria O la célula Que está haciendo El huésped Se destruye Completamente Para liberar Los diferentes Virus Está bien Algunas veces Chicos Se pueden Ensamblar Los virus Y no necesariamente Llegar a la destrucción Completa De la bacteria O la célula Huésped Y le llamamos Que es un ciclo Lisogénico Está bien Entonces El ciclo Lítico Cuando se destruye Y el isogénico Cuando no hay Destrucción Completa Del virus Ahí pueden ver Otra vez La explicación Chicos Pueden ver Ustedes Lo que es La fijación Ahí se le llama Absorción Luego chicos Lo que va a ser La inyección Del material genético El desnudamiento El ensamblaje Y finalmente La liberación Ahí ya se comienza A expresar El material genético Y obviamente Se empiezan A ensamblar Los diferentes Virus Está bien Ahí están Explicados Chicos Esto la verdad Es que No pueden leer Pero como les digo Es bastante lógico No creo que necesiten Volver a leer Todo esto Para entenderlo Está bien Y ahí pueden ver Una micrografía De estos bacteriófagos Que nos han servido Ahorita Como el modelo Muy bien Muy importante ¿Qué tipos ¿Qué tipos De virus Tenemos? Ala Solo con 1000 subs Ya puedo monetizar No sabía Chicos Compartan En redes sociales Si llego A los 1000 Suscriptores Antes de que Termine micro Todos sacan 100 ¿Qué les parece? Muy bien Chicos Tipos De infecciones ¿Qué tipos De infecciones Tenemos Muchachos Pueden ver Ustedes Que las infecciones Pueden ser De diferentes Tipos Las líticas Cuando destruyen La célula Como estábamos Hablando Las persistentes Chicos Cuando realmente El virus Nunca se destruye Sino que Se mantiene Activo De manera Continua Y finalmente Los latentes Está bien Los que están En una forma Inactiva Pero en cualquier Momento Se pueden Activar Los virus Chicos Tienen generalmente Cuatro áreas Importantes Que pueden infectar Lo que va a ser La piel Por ejemplo El virus del herpes Lo hace a través De la piel El tracto respiratorio Como el Coronavirus El tracto digestivo Por ejemplo El rotavirus O el tracto genital Como es el VIH ¿Vale? Entonces Los virus Pueden ser transmitidos En diferentes áreas De diferentes maneras ¿Verdad? Ahí pueden ver Otra vez Una imagen Con los diferentes Tipos de virus Que podemos tener Y excelente Muchachos Ya sé Me van a decir ¿Y el meme? ¿Qué pasó Con el meme? Nos falló El meme Pero bueno Muchachos La verdad Es que Puse tantas Imágenes En esta diapositiva Porque quería Que realmente Pues tuvieran Una nueva Imagen O una nueva Idea De la forma Que tienen Los virus Y ahora Otra vez Pues cambiar Completamente Las reglas Del juego Y salir Del gran Positivo Gran negativo Y de lo que eran Los vacilos Y los cocos Y ahora Entramos A lo que van a ser Los virus Muy bien Pues muchachos No sé Si tienen Alguna pregunta ¿Verdad? No sé ¿Verdad? Vamos a ver Y ahora No sé Hay Como No sé No sé O No sé Lo que van a ser ¿Dudas chicos? No, no se, se escriban Que barbaridad No chicos, vamos a ver otra clase Pero no se si tienen alguna duda ahorita De lo que era La generalidad de virus ¿Cómo es eso? No, denle like ¿Cómo que le van a dar dislike? Ala, mira Luden que vayas a lavar los trastes Dicen Hay que poner esa cancioncita de Mi mujer me gobierna Muy bien chicos ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿Chiste? ¿Chambre? ¿Chisme? Pasamos a la siguiente clase Recuerden que el viernes muchachos Vamos a tener quiz sobre esto Entonces Hay que repasarlo Vamos a irnos con el virus de la influenza Yo iba a darles herpes Pero el de herpes es un poquito más largo Vamos a darle mejor al virus de la influenza Esa que es más sencillo Antes de comenzar con el herpes Que es un poquito más largo Ya voy a poner la diapositiva No voy a hacer que después se me olvido Y estaba hablándoles Y sin la diapositiva Cusas que pasan No hay ninguna duda Chicos Todo bien Todo correcto Ay, ay, ay Estos están sacando los trapitos al sol Luden y Oril Muy bien pues muchachos Vamos a hablar entonces ahora Un poquito de lo que va a ser la influenza Ah, excelente Darro Doctor, las enzimas del virus Proteínas no estructurales Pueden llegar a catalizar Una reacción en el organismo Claro que sí Definitivamente Ese en sí es el objetivo Es bien interesante Lo que preguntás Pero es de por sí Algo muy importante Las enzimas Ese sería el objetivo de ella en sí Por ejemplo Ya entrando un poquito de ejemplos Como el VIH Tiene unas enzimas Que se llaman transcriptasa Ustedes saben O no sé si han escuchado Que el VIH es un retrovirus Por su forma de Del material genético Y entonces para poderse Introducir su material O su genoma Dentro de nuestra De nuestra célula Necesitan una enzima Transcriptasa Para hacer esto Brisa Ahí por fin comentó algo Pensé que no había venido A clase Brisa Pero ahí estamos Muy bien pues muchachos Entonces hablemos Un poquito de la influenza La influenza muchachos Es una enfermedad Respiratoria viral Generalmente leve Aunque es altamente Contagiosa Ustedes saben Que se puede agravar En pacientes Con enfermedades Crónicas Pulmonares Por ejemplo De poco Asma En mujeres embarazadas Y siempre muchachos Los riesgos mayores Están en los extremos De la vida O sea En los niños muy pequeños Y también obviamente En los adultos mayores Entonces muchachos Generalmente Se expresa Con un catarro benigno Con una enfermedad Una infección respiratoria Aguda Alta Que no causa Mayores problemas Pero obviamente También Dependiendo De muchos otros factores Puede llegar A ser altamente Riesgosa De por sí chicos La influenza Se conoce Como una Zoonosis ¿Qué es Una zoonosis? La zoonosis Chicos Son los virus Capaces de Cruzar Barreras De especies Creo que esto Lo habíamos visto ¿Se recuerdan Cuando vimos La película De De En pocas palabras Ese documental De De la próxima Pandemia Y de verdad Que 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 Acertado Fue ver Ese documental Justo antes Que sucediera Todo esto Y podemos Notar Muchachos Como La zoonosis Afecta Al ser humano De manera Tan importante Y eso No se ha almorzado Todavía Pues para Volver a almorzar Definitivamente Chicos En los lugares Donde hay Mayor aislamiento Mayor densidad Poblacional Por ejemplo China Oriente Medio India O sea Son regiones Chicos Donde hay Condiciones Endémicas Importantes Para el virus De la influenza Cada año Este virus Genera epidemias De infecciones De respiratorias Agudas De diversas Magnitudes Principalmente Muchachos Durante los meses De noviembre A marzo ¿Quién causa La influenza? Pues aquí Entramos Chicos A lo que Va a ser La familia De los Orto Mixovirus El virus De la influenza Chicos Es un virus De ARN Pregunta Segura De examen De la familia De los Orto Mixovirus Hay tres tipos Básicos Del virus De la influenza Tipo A Tipo B Tipo C Ustedes han oído Influenza A Influenza B Influenza C ¿Verdad? Y chicos Tienen determinados Antígenos En superficie Conocidos como La hemaglutinina Y la Neuraminidasa Entonces muchachos Por eso Viene el nombre Del virus De la influenza AH1 N1 Recuerden Por ejemplo Entonces chicos Interesante eso ¿Verdad? Ya te entro ganas De comerte Un murcielaguito O un Peje lagarto O que te dio ganas Un kuzuco Ahí está Entonces muchachos El virus De la influenza Es un virus Envuelto Tiene una Envoltura Lipídica Y su simetría Es de simetría Helicoidal Aquí podemos ver Un poquito Más en detalle Simetría helicoidal Pueden ver Lo que es Su nucleocafside Su matriz Importante Su matriz De protéica Y pueden ver Ustedes chicos Como su envoltura Lipídica Con lo que van a ser Sus diferentes Proteínas La neuraminidasa Y la hemaglutinina ¿Está bien? Son de origen Protéico Y lipídico Lo que es Su envoltura Pueden ver Ustedes aquí Algunas Microfotografías De lo que es El virus De la influenza Entonces chicos Se caracteriza Por estas dos Glicoproteínas En su superficie La hemaglutinina Y la neuraminidasa Y es debido A estas proteínas Muchachos Con los cuales Se pueden hacer La diferenciación O la tipificación Por eso hablamos De H1N1 Hablamos de H7N16 Hablan ahí chicos De sus tipos De glicoproteínas En la superficie ¿Está bien? Como les decía Muchachos Tenemos Tres grandes Tipos De virus De la influenza El tipo A Que es infectante Principalmente Para el hombre Y los animales El tipo B Chicos Que tiene errores En sus tetrámenos Que retardan La infección Humana y animal Y el virus Del tipo C Chicos Que casi Tiene exclusiva Diseminación Entre los animales Entonces Como pueden ver Muchachos Tres tipos De virus De influenza A B Y C Así dicen Verdad Eduardo Que no lavaron Con naranjal El murciélago Si no Todo esto No hubiera pasado Un armadillo Son buenos Son buenos Verdad No les voy a negar Que lo he probado Lo probé Sin saber realmente Que era eso Pero Muy rico Pero fíjense Que lo Cuando la carne Está normal Huele fea Pero ya bien Cocinada Es rica La carne Del armadillo Me recuerdo Que lo comí De helado De granada Que son los tetrámeros Son los protómeros Le llaman Directamente Tetrámeros Porque tienen Cuatro Cuatro lados O cuatro caras Me explico Por eso Les ponemos Tetrámeros Pero son los mismos Protómeros Que habíamos hablado Hace un momentito Solo que Protómero Es decirlo De manera general Y tetrámeros Es decirlo Ya de manera Específica Por las cuatro Formas O las cuatro caras Que tiene Está bien Tetrámeros Entonces muchachos Como les decía El tipo A Causa enfermedades Al ser humano Infecta a los animales Y es el más común Verdad Es el que causa Generalmente Las infecciones Cuando comenzamos A hablar de Las epidemias De gripe porcina Del virus De la influenza De lo que es La gripe avial Entonces hablamos De este tipo De influenza Lo que es El tipo A El tipo B chicos Afecta a los humanos Aunque como Estábamos diciendo Por los errores Que tiene Es poca la infección Que tiene Y causa enfermedades Bastante leves Y del tipo C Como les decía Es casi exclusiva Para animales Rara vez Se asocia Con seres humanos Está bien Entonces muchachos Generalmente El virus De la influenza Lo que sucede Es que es Altamente Mutágeno O sea Se muta De manera Continua A esta mutación Le conocemos Como flotación Antagónica Y esto produce Nuevos tipos Del virus De la influenza Cada dos O tres años Y hasta puede llegar A producir epidemias O pandemias Cada diez A veinte años El virus Del tipo A Chicos Se aisló Primeramente En 1933 Y el tipo B En 1936 Esto permitió Chicos Ya eso fue Hace mucho tiempo Que ya se han desarrollado Vacunas Para lo que es La influenza Su mecanismo De transmisión Creo que esto Ya todo el mundo Lo sabe Es a través Del contacto Directo De persona En persona De las secreciones Respiratorias Al toser Estornudar O a través De la utilización De utensilios Contaminados O fómitos Como les decimos Su periodo de incubación Es bastante corto Usualmente dos días Aunque puede variar De uno A cinco días Y su periodo De transmisión Este es un problema Que tiene la influenza Es que puede transmitirse Veinticuatro O cuarenta y ocho horas Aún antes De padecer Síntomas Y hasta cuatro Cinco días Después De haber declarado La enfermedad Eso es algo Bien diferente Con el coronavirus Y eso es porque Se ha vuelto Tan peligroso Y tan preocupante Este coronavirus Hace poco Nos dijeron Bueno Los asintomáticos Lo pueden transmitir Lo recuerdan Hace poco Ahora la OMS Acaba de rectificarse Y dice que las personas Asintomáticas No lo pueden transmitir Y entonces Es como que Ah la grande Es un juego ahí De ideas Que a veces Es difícil Pensarlo Y ahí es donde Viene la idea Si la gente Que tiene síntomas Necesita mascarilla Si la gente Que no tiene síntomas No la necesita Pero ahora Recomendaron Que todo el mundo Use mascarilla Por decirles algo Me explico O sea Las 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 variaciones En estas ideas Han sido bastante Erráticas Porque esta es una Enfermedad nueva Mientras que la influenza Tiene tantos años Que ya se conoce Bastante bien Cuál es su comportamiento Factores de riesgo Para la influenza Cuáles serían Algunos de los Factores de riesgo Las mujeres embarazadas Como estamos diciendo Pacientes con obesidad Los extremos de la vida Ya decíamos Los niños pequeños Y los adultos mayores El uso de inmunosupresores Ya sea porque Están con un Transplante De un órgano O por alguna Que utilicen corticoides Por una enfermedad Autoinmune O para la inflamación O sea Hay muchos De diferentes maneras El uso crónico De aspirina Chicos Ahí es la La El punto De la balanza De la aspirina Porque a veces dicen Si tómenla A veces dicen No no tómenla Si usted recuerda Cuando hicieron lo del coronavirus Le dijeron Nada de antigripales Nada de De aines No acetaminofén No ibuprofeno No diclofenac Y ahora dicen Si Si ibuprofeno Si antacetaminofén Si aspirina Y entonces Como que Ese Ese es el problema Como les digo yo Todavía de esta pandemia Como todavía no hay Suficientes estudios Todavía no se sabe A ciencia cierta Que cosas Si recomendar Y que cosas No recomendar Está bien Y también muchachos Cualquier otra persona Que tenga comorbilidades Cáncer Entonces Estas enfermedades Pueden Que el paciente Tenga un factor de riesgo Para esta Muy bien chicos ¿Cuál es la función De la hemagglutinina En la neuraminidasa? ¿Qué es lo que hacen ellas? Pues muchachos Son importantes Para fijarse A la mucosa respiratoria Y también muchachos Destruye El ácido cialico Este ácido cialico Están en lo que Van a ser los cilios Del epitelio respiratorio El ARN viral Se libera Por lo que va a ser Endocitosis Al citoplasma Luego chicos La transcritasa Del ARN viral Transcribe Lo que va a ser Su material genético Para que nuestra célula Lo pueda Reconocer Y después Inicia Lo que va a ser La replicación Y transducción De lo que van a ser Ese material genético Se ensamblan los virus Y después chicos Como ustedes saben Ya se liberan ¿Está bien? Entonces Este virus Tiene una enzima importante Lo que va a ser Esta transcritasa Aparte De la hemagglutinina Y la neuraminidasa ¿Está bien? Entonces Si en algún momento Preguntamos la patogenia No se escucha A la grande Ya Por eso A veces no me gusta El micrófono Porque si me acerco Me alejo A veces varía ¿Verdad? Ahí si me escuchan ¿Verdad? Lo que les decía Chicos Es que en la superficie Esto ya lo había Había explicado Tenemos lo que van a ser Dos proteínas La hemagglutinina Y la neuraminidasa La hemagglutinina ¿Qué es lo que hace? Fija Las células De la mucosa respiratoria Y la neuraminidasa Destruye un ácido Que está en los cilios De nuestro Epitelio respiratorio Que es el ácido Cialico Aparte de esto Muchachos Tiene una transcriptasa Que ayuda A que el ARN viral Pueda ser reconocido Por nuestras células Y esto permite Lo que comience La transducción Que es la síntesis Protéica Y la replicación Del virus ¿Está bien? Dice Dani Sí, mejorando plástico Todo el día Pues sí Eso es lo que les digo Ahora la recomendación Es usar el plástico Sí, no sé por qué No sé por qué Esto de que a veces No se escucha Me imagino que es también A veces Bajones o subidas Del internet No saber Muy bien chicos De manera natural Muchachos El virus Ustedes saben Que Generalmente Es autolimitado ¿Qué quiere decir Autolimitado Muchachos? Que la infección Va a durar Y va a Sin necesidad De ningún antiviral Podamos Durar una enfermedad De 5 o 7 días Y luego El virus Es eliminado Completamente Se libera Por gemación Como les decía Ahorita vamos a ver En esta imagen Como este virus Primeramente Muchachos Miren ustedes Como utiliza Lo que es el ácido Siálico Como les estaba hablando Se une a las células De nuestro epitelio Respiratorio Entra por endocitosis Y luego es liberado Por gemación Los nuevos virus ¿Está bien? Y como pueden observar Chicos El epitelio Pierde su mucosidad Y pierde los cílios Y de esta manera Sufre un daño Directo Por lo que va a ser El virus Manifestaciones clínicas Esto nadie lo puede fallar ¿Verdad? Todo el mundo sabe Cómo Cómo es la influenza Todos hemos tenido Algún resfriado O algo ¿Verdad chicos? Fiebre Inicio súbito Escalofríos Dolor de cabeza Dolor muscular Tos seca Malestar general Algunos otros síntomas Puede causar Problemas abdominales Náuseas Vómitos Tos Disnea Insuficiencia respiratoria Que hasta llegue el momento De necesitar Ventilación mecánica ¿Verdad? Entonces muchachos Es un virus Como puede ser Muy leve También en algunas personas Puede causar Una enfermedad grave El diagnóstico chicos Se hace generalmente A través de los signos Y síntomas Y generalmente Se puede aislar En los tres días Posterior al inicio De la enfermedad A través de la Nasofarígena No sé si algunos de ustedes Ha tenido que pasar Ese examen De Ahora también lo están haciendo Para el coronavirus Que te meten un hisopo En la nariz Y pues Duele un montón Es bien molesto ¿Verdad? El tratamiento Muchachos Preventivo Obviamente La vacunación anual Importantísima Y también chicos En niños de 6 a 23 meses Pues solo se coloca Solo se coloca 0.25 ml De la vacuna Y en adultos mayores De 60 años 0.5 ml Generalmente chicos La vacuna Está recomendada Para como les digo Los extremos De la vida ¿Verdad? 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 Está bien Contraindicaciones Muchachos Pues si son alérgicos Inclusive Estas vacunas Chicos Tienen algunas proteínas Derivadas del huevo Y entonces Las personas Que son alérgicas Al huevo No se las pueden poner ¿Verdad? Si el paciente Tiene enfermedad Si en ese momento Andas con gripe No te van a poner La influencia ¿Verdad? Personas Que han presentado Reacciones adversas A la vacuna O no es recomendable Chicos En menores De 6 meses Ponerse la vacuna Gabriel De la tarde Pero vino Puede ser lo importante Tratamiento Muchachos No existe realmente Un tratamiento Específico Aunque realmente Se pueden utilizar 3 diferentes Antivirales ¿Cuál es el que más Utilizamos en Nicaragua? ¿Cuál es el que Se tienen que aprender? Oseltamivir El Oseltamivir Chicos Es el que utilizamos En lo que va a ser Aquí en Nicaragua La recomendación Son 75 miligramos Dos veces al día Es efectivo Para el tratamiento Y la prevención De la influenza Pero como les digo Generalmente Solo ocupamos En pacientes Con factores de riesgo O en pacientes Que desarrollan Una enfermedad Grave No lo utilizamos En todas las personas ¿Está bien? Generalmente Es autolimitado Te da la influenza Tratamiento sintomático Te mejoras Y listo ¿Si? Entonces chicos Los niños y adolescentes No deberían Administrarse aspirinas Y ya saben ustedes Que Tratamiento sintomático Cualquier antigripal Les puede ayudar En lo que van a ser Las primeras 36 horas Del inicio Del inicio De los síntomas Cuidados generales Tomar abundantes líquidos Consumo De Verduras Y frutas Amarillas Y anaranjadas Que tienen Son ricas En vitamina C Ustedes ya lo saben Muchachos La vitamina C Y la vitamina D Son buenas Para nuestro sistema Inmunológico ¿Verdad? Aunque no crean eso De que si comienzan A tomar un montonón De vitamina C No se van a enfermar Eso sería mentira También ¿Verdad? Y obviamente Mantener libre de secaciones La vía respiratoria Algo muy importante Cuidados generales Muchachos Evitar cambios bruscos De la temperatura Vigilar datos De insuficiencia Respiratoria También es importante Evitar Como ustedes ya saben Hoy en día Saludar de beso Las conglomeraciones De gente O sea Mucha gente Unida en un mismo lugar Es importante Tenerlo ¿Cuáles son Algunas complicaciones Que puede dar la influenza? Pues Una neumonía Bacteriana Sobreagregada Lo mismo que habíamos Hablado hace un momento Del coronavirus ¿Verdad? Una persona Que tiene una infección viral Puede Estar más susceptible A tener una infección Bacteriana Sobreagregada Y por eso Mandamos antibióticos Si la persona Tiene asma Bronquitis O EPOC Obviamente Muchachos La infección viral Puede Agravar ¿Sería la palabra Agravar? O empeorar O Si agravamiento Dice ¿Verdad? Pero obviamente Va a exacerbar La condición básica Del paciente Y pues Puede causar problemas O inclusive Llevar a una Miocarditis Que ya vimos En anatomía ¿Verdad? ¿Se recuerdan? Infecciones Inclusive en el corazón Entonces muchachos Las medidas sanitarias Deberían de ser Siempre Es una enfermedad De notificación Obligatoria ¿Qué quiere decir Esa enfermedad De notificación Obligatoria? Si yo encuentro Un caso Yo tengo que llamar A las autoridades Del MinSA Y reportar Este caso De la influenza Para poder hacer Un control De foco También le llamamos Los famosos Cercos epidemiológicos Para evitar La diseminación O causar Una epidemia O una pandemia Como estamos Viviendo Hoy en día ¿Verdad? Ya esto serían Algunas medidas Más El lavado de manos Siempre Investigar cualquier Contacto Y bueno pues Muchachos Realmente la influenza Es un peligro latente Siempre 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 Tenemos que dar lugar De que tarde o temprano Puede haber una nueva pandemia Aunque no estamos saliendo de una Y estoy hablando De la siguiente Pero la influenza Siempre es un riesgo De causar Una pandemia Que afecte A todo el mundo Y aquí hay algunas De las grandes pandemias Que estábamos hablando Imagínense ustedes Desde 1500 días Se han reportado Algunas pandemias Por influenza 1918 A 1912 Mató A 21 millones De personas Extremado ¿Verdad chicos? En 1957 Casi 70 mil muertos En Estados Unidos En 1968 33 mil 800 Muertes Y ahorita Para el 2000 No hace mucho 2000 y pico También hubo una Una pandemia Aunque no la puse aquí ¿Verdad? Pero pueden ver Ustedes muchachos Las cifras De la pandemia Obviamente Cuando hay una pandemia Las cifras de defunción Son extremadamente Altas No sé ahorita Cómo estamos Con el coronavirus ¿Verdad? Pero ya tenemos Creo que 7 Casi 8 millones De infectados ¿Verdad? Y ya se ha convertido En causa número 1 De muerte En este periodo De tiempo ¿Verdad? Entonces Este tipo De pandemias Nunca hay que pensar Que son de menos Podemos darnos cuenta De la cantidad De problemas Que pueden causar Y bueno Pues muchachos Eso es todo No sé Si hay alguna Pregunta De la influenza ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Chicos ¿Alguien puede expulsar A Daron De los grupos? Porfa Que dice Que qué rico Otra pandemia No puse Memes Se me olvidaron En esta diapositiva Los memes Les voy a buscar Algunos memes Acepto Memes Que tengan Que ver Con los virus Directamente Algún buen meme Que tengan Si Aceptado Me lo mandan Muy bien Pues chicos Obviamente No el grupo ¿Verdad? Porque si no Va a perder El chiste Bueno Pues muchachos Cuídense mucho Éxitos en todo Esperamos que realmente Pues sigan cuidándose Bastante ¿Verdad? Y sus familiares Estén bien Estudien bastante Y el viernes Ya sabemos que tenemos El primer quiz Muchachos Creo que ahorita Vamos a tener chance De hacer solamente Tres o cuatro Cuises Quiere decir Muchachos Que tienen que Cuidar muy bien Sus quizzes Si Creo que solamente Cuatro quiz Van a haber Entonces Solo son 80 puntos De acumulado Que representa Siempre El 50% Obviamente Pero es importante Que estudien bastante Para cada quiz Está bueno Y así Entren con buen Acumulado Para el examen Final Creo que el examen Final Muchachos En teoría Lo podríamos hacer El 17 El 17 de julio Lo tenía yo Su semana Su último día De clase Creo que es El 3 de julio No estoy mal ¿Verdad? Ya están terminando Muchachos Están viejos Ustedes Que barbaridad Alguien me aclara Alguien sabe Cuando es su último Día de clases Clases Por aquí Lo tenía Pero no lo encuentro Ahorita Pero sí Creo que tenemos Lo que hacer Doctor Me debo retirar Tengo una clase Historia de Medicina Flor No hay problema Ya terminamos De todos modos Si en la próxima clase No aparezco Pasarán cosas Dislike No le den dislike Oye Bueno Pues muchachos Éxitos en todo Cuídense mucho Saludos